¿Por qué me alejé? Aún sabiendo que tú me amabas De ti me aparté Y caminé por el mundo sin nada Después recorté Que de mí tú no te alejabas Porque sin ti mi vida no es nada Me falta el aire si tú me faltas Oh, ya abrázame Sácame de este mundo sin nada Protégeme En tus brazos estoy seguro Ya bríjame Con este amor tan puro y sincero Hazme saber que nada me falta Si estás tú Porque me alejé Aún sabiendo que tú me amabas De ti me aparté Y caminé por el mundo sin nada Después recorrié Que de mí tú no te alejabas Porque sin ti mi vida no es nada Me falta el aire si tú me faltas Si tú me faltas Y abrázame Y abrázame Sácame de este mundo sin nada Protégeme En tus brazos estoy seguro Ya bríjame Con este amor tan puro y sincero Hazme saber Hazme saber que nada me falta Hazme saber que nada me falta Si estás tú Ya abrázame Sácame de este mundo sin nada Protégeme En tus brazos estoy seguro Y abrázame Y abrázame Y abrázame Con este amor tan puro y sincero Hazme saber que nada me falta Si estás tú Si estás tú Y abrázame Sácame de este mundo sin nada Protégeme En tus brazos estoy seguro Y abrázame Y abrázame Con este amor tan puro y sincero Y sincero Hazme saber que nada me falta Si estás tú Si estás tú Y abrázame Sácame de este mundo sin nada Protégeme En tus brazos estoy seguro Y abrázame Y abrázame Y abrázame Con este amor tan puro y sincero Hazme saber Hazme saber que nada me falta Si estás tú Si estás tú Si estás tú Si estás tú No Y abrázame